Si tu pasión es la carne, la tuya es la nueva Telepizza Carnívora Gourmet. Si eres un fanático de la carbonara, te va a encantar la nueva Telepizza Carbonara Gourmet. Y si eres un entusiasta de la barbacoa, entonces para ti es la nueva Telepizza Barbacoa Gourmet. Prueba ya cualquiera de nuestras especialidades gourmet, lo más exquisito de Telepizza.